Bueno, Fernando, antes que nada, muchas gracias por la comunicación. Primero preguntarle cómo está viviendo este par de meses de cuarentena, de aislamiento social y por sobre todas las cosas, si está conforme con las medidas y políticas sanitarias que se están tomando tanto en el plano provincial como nacional. Y la verdad que bueno, un poco como todos, yo personalmente con mi trabajo quizás no he tenido una cuarentena tan cerrada porque soy comunicador social y bueno, ando en la calle, digamos. Con respecto a la Asociación Ciclista Mendocina, yo lo dije en otra nota, nosotros hasta el momento estamos bien como institución porque teóricamente nuestro calendario de pista empieza en julio, el 18 de julio, el 20 de julio y hasta el momento estaríamos bien. Lo que sí, que bueno, los ciclistas están crudos, digamos. Con respecto a las medidas, yo creo que está bien. Esperemos que se trate con la verdad y que se trate de la mejor manera como se está haciendo, calculo yo. Y que esto pase lo más rápido posible y si realmente hay que esperar una vacuna que llegue cuanto antes para poder volver a estar en condiciones como veníamos. Tenemos entendido, Fernando, que desde la Asociación Mendocina enviaron un protocolo, autoridades provinciales, protocolo sanitario. ¿Nos puede describir un poco en qué consiste? Pensando en mediados de año y la vuelta al calendario tradicional. Básicamente los entrenamientos, como dice ahí la publicación, son individuales. En la ruta si bien van de a dos, pero por una cuestión de seguridad. Pero es totalmente individual, con grupos no más de cinco en el velódromo y con un entrenador de los cuales tienen que tener todas las medidas de higiene y de seguridad que están previstas. Eso es básicamente lo que hemos pedido. Que vuelvan a los entrenamientos para que luego, si se pueden hacer los eventos, estén en condiciones de poder correr una carrera. ¿Tenés conocimiento si en alguna parte del país se ha aprobado este protocolo y ya la disciplina ha comenzado, como se está dando, por ejemplo, con el tenis, en algunos aspectos, con el golf, al ser deportes más individuales y no de tanto trabajo en conjunto, permiten habilitar este tipo de disciplinas? ¿Tenés noción de esto que pase en otras provincias para que se habilite el ciclismo también? Desde la FACPIR, que es la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, mandaron un comunicado diciendo como que cada provincia tenía la capacidad de crear o de ver si estaban las condiciones para poder empezar el ciclismo. Realmente no lo sé, tengo noción, sí, del golf y del tenis, que eran los que estaban más cerca de comenzar. Y bueno, con el ciclismo, como te digo, la verdad que no tengo conocimiento de otras provincias que hayan empezado allá con ellos. Por el contacto que has podido tener con los ciclistas, ¿hay preocupación en el sector, más allá de la incertidumbre, cuando pueda volver o no la actividad, pero hay preocupación y temor o miedo a un posible contagio ante la pandemia que estamos viviendo? ¿Te lo han manifestado? No, no he hablado personalmente con los ciclistas, solamente he hecho un protocolo en el cual si a ellos les sirve van a salir y si no seguirán haciendo rodillo. Yo calculo que el miedo al contagio lo tenemos todos, no solo los ciclistas ni los deportistas. Este virus es complicado, a la vista está que yo ayer, por ejemplo, dije que teóricamente a los deportistas de élite no debería pasarle porque están fortalecidos, porque tienen todo lo que tienen que tener y sin embargo sabemos bien que a Richese, a Gaviria y a Dybala les dio coronavirus y a cuantos más y creo que ayer hasta falleció un luchador sumo. Entonces vos decís cómo puede ser, así que yo calculo que miedo tienen todo. Esperemos, como te dije, que pase lo antes posible. Y cuando todo esto pase, que ojalá sea lo más pronto posible, ¿qué tipo de deporte avizoras? ¿Serás muchos cambios, más cuidados, la misma exigencia? ¿Qué avizoras cuando pase todo esto para el ciclismo? Yo creo que primero hay que esperar que pase. Yo soy una persona muy optimista, pero tampoco me gusta adelantarme a los hechos. Seguramente que todo esto nos va a servir a todos, esta pandemia. Pero principalmente hay que esperar que pase y ver los cambios que puedan llegar a ocasionar en el ciclismo. Yo no creo que tenga muchos cambios, pero no lo vamos a saber hasta que esto pase. Así que bueno, veremos, veremos que salga la vacuna, que es lo más importante parece de todo esto, y ver qué pasa. Agradeciendo por la predisposición, Fernando, simplemente un mensaje para el amante del ciclismo, y por sobre todas las cosas para el ciudadano común también, en momentos difíciles, con todos nuestros entrevistados, siempre dejamos un mensaje de esperanza y sobre todo responsabilidad social, que es lo que se pide al salir a la calle, al respetar al otro, al ser solidario. ¿Un mensaje del presidente de la Asociación Ciclista Mendocina? El mensaje sería, bueno, que pase lo más rápido posible la pandemia, que estemos todos bien y que al reencontrarnos sea con un fuerte abrazo para estar nuevamente, como digo yo, en carrera.